Probablemente el día de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Tú quisieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que vuelvo a ver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo Dios te dice Que solo Dios te dice Que solo Dios te amé Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Que solo Dios te dice Que solo Dios te amé Se me olvidó otra vez Que solo Dios te dice Que solo Dios te dice Que solo Dios te amé Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Pero probablemente el día Pero probablemente el día De mí te has olvidado Lo nuestro se acabó Es cosa del pasado Que solo Dios te dice Que solo Dios te amé Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Y al fin y al fin y al cabo de cuentas Que al fin y al cabo de cuentas Porque te deje solita No quiero nada contigo Olvídame, mulatita Que solo Dios te dice Que solo Dios te amé Se me olvidó otra vez Que habíamos terminado Que solo Dios te dice Porque se me olvidó otra vez Olvídame, mulatita Que no volveré Porque se me olvidó otra vez Mis sociales, mi amor Y mi querer Porque se me olvidó otra vez Por eso mismo en el coronar Te abandoné Porque se me olvidó otra vez En las causas de la vida Todos tienen su final Porque se me olvidó otra vez Se me agotó la paciencia Me voy para el mambo a gozar Tiro Francis Oye, lo que pasó fue que Se dejé que me Me liberé Porque se me olvidó otra vez Porque se me olvidó otra vez Reparte todo en mi memoria Y no te sombré Porque se me olvidó otra vez Y en el libro de mi vida En una página escondida Allí te encontré Porque se me olvidó otra vez Huellas de ti Huellas de nada Porque se me olvidó otra vez Esta serenata la canta Richie Valdés Porque se me olvidó otra vez Pa' un amigo aguaco Pa' que llore y te lamentes Porque se me olvidó otra vez No te llevo a mentirte Como te llevo a mentirte ¿Si ha� то le hago a mentirte Que se me olvidó otra vez Es como me olvidó otra vez 10 y 10 No te llevo a mentirte También a la vez Yo te trabajo a mentirte